Mi nombre es Ana Gabriela Núñez, tengo 25 años, mi cargo en el que ocupo es auxiliar operacional de molienda de cemento, trabajo aquí en la industria nacional del cemento de la ciudad de Villeta. Mi nombre es María del Carmen Benítez, tengo 5 años trabajando acá en la planta fabril de Villemí, INC. Estoy en el departamento de control de calidad en el área de análisis químico. Soy Mara Santa Cruz, estoy trabajando en la sede central de la industria nacional del cemento, hace aproximadamente 10 años que estoy trabajando acá. Bueno, el día al día en mi trabajo es en llegar acá en la fábrica, tomar el turno saliente y él me da todas las pautas, los inconvenientes que hay, si hay alguna parada, qué es lo que tenemos que hacer y de acuerdo a eso dar un diagnóstico, pero con la gente de mantenimiento. Nosotros hacemos análisis de toda la materia prima, de la producción de clinker y del producto final que es nuestro cemento. Yo me encargo de la parte de cemento. Tengo mi compañera que se encarga de la parte de clinker y crudo. Y lo que determinamos, lo que queremos saber es la calidad de nuestro cemento. En primer lugar lo de nuestro clinker. Nosotros tenemos que saber la calidad de nuestro clinker. A través de nuestro análisis químico nosotros determinamos su calidad. Yo nací y me crié en Vallemí. Desde chica crecí con lo que es la industria nacional del cemento y vine para seguir mi carrera universitaria acá en Asunción. Me recibí de arquitecta en la facultad nacional de Asunción y empecé a trabajar en la INC en el tercer semestre. Actualmente me desempeño como jefa de departamento de mantenimiento. Estaba a mi cargo las divisiones de servicios generales y transporte y también servicios varios. La mayoría del plantel del departamento son el mayor porcentaje de hombres. Al principio costó mucho trabajar con ellos pero ganarse la confianza de los muchachos costó un poco pero ya estamos trabajando bien y se puede. Bueno, yo soy solamente una mujer dentro del equipo de 10 hombres. Somos dos personas por turno a la vez y dentro de esta área como les había dicho soy solamente una mujer. Al principio me miraban como bicho raro en el sentido que era la única mujer acá dentro de ellos. Pero luego ya pasando digamos los momentos de acuerdo de verdad laboral se dieron cuenta que mi capacidad fue muy buena. Nos llevamos bien, verdad. Siempre suele haber algunas diferencias pero gracias a Dios siempre tratamos de solucionar y siempre ellos son muy solidarios con nosotros. Como mujer siempre cuesta más el día laboral, verdad. Porque cuando uno tiene un hijo ya, empezar el día a día, traer al colegio, venir a trabajar. Una mujer siempre tiene doble rol, verdad. De mamá y también de mamá dentro de la oficina, verdad. De los chicos que dependen de mí. Y es bastante complicado pero se sobrelleva. Te hace más humano, te hace más valorar más lo que tenés, evaluar más tu entorno y así. La verdad que cuesta un poco dejarle a los hijos en la casa, verdad. Muchas veces, de repente a veces ni encontramos con quien dejarle porque mucha gente ya no quiere ni trabajar. Gracias a Dios yo tengo el apoyo de mi familia, mi mamá vive cerca también y tratamos de ayudarnos todos. Esa parte es lo que más cuesta cuando una mamá trabaja, verdad. Dejarle a los hijos. Podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, soy madre de dos hijos. Y ir y tomar, o sea, tenemos doble responsabilidad como mujer. Y eso no impide a nada que las mujeres salgan a buscar un rubro laboral. Bueno, le dejo un mensaje a todas las mujeres que luchan por sus sueños. Que hoy en día no hay discriminación para la mujer y que hoy en día las mujeres prácticamente son más, digamos, más bien seleccionadas en el ámbito laboral porque somos más responsables, somos atentas y somos detallistas. Y lo que yo les diría es no desanimarse. Siempre tenemos obstáculos, pero nunca desanimarse por eso. Siempre mantener la esperanza y la fe de que todo tiene solución. Y que con la ayuda de Dios siempre vamos a salir todo adelante. Se puede ser mamá, una buena profesional, una buena jefa, tanto en el hogar como en el trabajo. Y a veces cuesta porque uno descuida mucho una de las partes, pero se puede. Con mucho empeño y amor todo se puede.